De botella en mano y el pecho dolido, Juan Gabriel de fondo y riendo de mi mismo Me puse a pensar cómo podía aceptar que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mí se reía, la cueva era yo que no lo creía Pero lo malo se paga y estoy seguro que volverás a mí El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mí Porque no había tiempo para dedicarme a mí, porque no había tiempo para llamarme Porque eras tan fría para besarme, porque últimamente no querías tocarme Estabas cansada de lo mismo, lo que hacías conmigo lo hacías con otro Cinco y cinco apuesto a que viene llorando, rogando Yo sé que tú volverás a mí El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Sí, claro Solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mí Voy a humillarte y de ti voy a burlarme Cuando estés mal no soy yo quien va a ayudarte Por el contrario voy a alegrarme Cuando estés mal no pienses que con que amaré Vas a lograr que sienta lástima y te digo Lo que menos quiero ahora mami es regresar contigo Pero antes de que cojas tu camino en la cara te diré Regresaste a mí De botella en mano y el pecho dolido Juan Gabriel de fondo y riendo de mí mismo Me puse a pensar en cómo podía aceptar Que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mí se reía La nueva era yo que no lo creía Pero lo malo se paga y estoy seguro que Volverás a mí El que salía a las 3 de la mañana de tu casa era tu primo Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos que nada que ver No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir Sí, claro Y solo hasta ahora comprendo y con la frente doliendo te digo que volverás a mí Porque sigo demostrando que yo tengo el control del género romántico La voz Mami, mami, mami DJ Sol, DJ Nelo A Royal C, Digital Records Mucha calidad musical Con el despecho pa' la discoteca Mami, 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 mami